...especial de la Argentina, donde la avanzada negacionista nos obliga a, desde estos espacios como el que tenemos aquí en Radio Caput, a insistir una y otra vez con la memoria, porque no podemos naturalizar estas cosas, no podemos naturalizar que haya candidatos como la vicecandidata a presidente de mi ley, que es directamente una negacionista, que es directamente alguien que reivindica el genocidio. Por eso la tarea que se desarrolla en los espacios de la memoria es fundamental, y justamente lo hemos convocado a Claudio Morresi, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, por el frente de todos, porque hoy, allí en el espacio de la memoria, en la ex-exma, se va a ampliar un lugar muy lindo que hay allí para reivindicar lo que ha sido la lucha desde el deporte vinculada a los derechos humanos y sobre todo a los deportistas desaparecidos, y hoy se va a reinaugurar con más espacio, con más información, con lo que ha pasado en los últimos tiempos respecto de los grandes triunfos logrados sobre todo por nuestra selección, así que vamos a charlar con Claudio Morresi. Claudio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿qué decís? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien lo decís, estamos a las 4 de la tarde esperando que vengan, bueno, diferentes compañeros, personalidades del deporte y de la política y de los organismos de derechos humanos desde ya, porque este es el lugar que está en el edificio de familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas, tiene que ver con un sector de los 30.000 compañeros desaparecidos que hacían deporte, que eran federados en diferentes disciplinas deportivas, y bueno, la dictadura que los quiso desaparecer, nuestra obligación es tenerlos más presentes que nunca, más en estos tiempos de hoy donde los cursos de odio, el negacionismo, donde las políticas de la derecha quieren parecerse tanto a lo que fueron las políticas de ese tiempo, eliminando y haciendo desaparecer al otro, bueno, hoy hay cerca de 230 deportistas desaparecidos que sabemos de sus historias, y hace 7 años atrás, que fue cuando se inauguró este lugar, teníamos mucho menos, entonces hemos actualizado los nombres de cada uno de ellos, y como bien vos decías, hubo logros deportivos, desgraciadamente hubo pérdidas de personas muy queribles, tanto como Brian Toledo, como Diego Armando Maradona, que también tienen un lugar especial cada uno, para que bueno, cada uno de nosotros lo recuerde y lo tenga presente. Qué bueno, qué bueno. Una cosa que me interesaba tener tu opinión, Claudio, viste que se dio a conocer de que finalmente se va a traer al famoso avión que justamente utilizaba la represión ilegal para arrojar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras al río, después de que le daban la famosa solución del PEN total, y se abrió un debate entre los organismos respecto de qué lugar darle a un símbolo como ese, ¿no es cierto? Si exponerlo ahí mismo en la exesma, si fundirlo y generar con él una especie de gran pañuelo blanco, como propuso la Asociación de Madres. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bien, lo decís, hay un debate. Yo tengo una opinión personal que te la voy a dar y también está la posición del organismo que yo integro, que es familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas. Yo creo que cuando la gente ve realmente, porque, a ver, para tratar de ser más claro, cuando uno dice 30.000 compañeros desaparecidos, es una cifra. Cuando a esa cifra le pones los rostros, ya la gente ve, las nuevas generaciones especialmente, ya ve con más profundidad de lo que estamos hablando. Cuando aparte de eso le pones lo que eran sus vidas, por ejemplo, los 230 deportistas, ya pasan a tener todavía más presencia. Me parece que cuando vean el avión donde eran trasladados, les va a dar todavía mucha más conciencia a las nuevas generaciones de lo que fue lo horroroso que llevaron adelante los dictadores de ese tiempo. me parece que a su familia querido, a su hijo, a su esposo, y pueden sentir tal vez algún tipo de dolor o disgusto. Pero me parece que por las nuevas generaciones, para que sepan, y de esta manera... Me parece que es importante que esté en un lugar visible y que la gente pueda, a través de verlo personalmente, dimensionar el horror de ese tiempo. Claro, porque yo creo que hay un sector de la sociedad, sobre todo de las nuevas generaciones, que hoy, por el peso que tiene el discurso de la derecha, sobre todo el peso mediático, están sometidas a un verdadero bombardeo negacionista. Y símbolos como este, símbolos como los del avión, yo creo que, bien decís, agilizan la memoria de estas nuevas generaciones y les hacen comprender que no fue un relato el genocidio, ¿no? Como nos quiere ser creer esta moda fascista, Claudio. Sí, sí, es como vos decís. Mira, cuando vienen acá los estudiantes secundarios o los estudiantes de periodismo deportivo, vienen al espacio de deporte y derechos humanos, uno les comenta lo que fue ese tiempo. Y cuando son solo palabras, no tienen la fuerza de la historia real. Cuando ellos ya ven los rostros de los deportistas como Miguel Sánchez, como Diana Costa, deportistas que fueron desaparecidos en la dictadura y ven sus historias deportivas, bueno, tienen otro peso, sin ningún lugar a dudas. Y deja de ser esto que, como bien decías, de esta manera, que de ese tema no se hable o que no fue lo horroroso ni lo tremendamente... de esa humanidad como... Claro, y cómo traemos al presente... ...y con las cosas lo hacen, ¿no? Cómo traemos al presente esa memoria, porque anoche escuchábamos a Elisa Carrió diciendo que la idea de un sector de Juntos por el Cambio, de los denominados halcones, de Patricia Bullrich, de Milley, de Macri, es directamente la de restablecer del terrorismo de Estado. Así lo dijo claramente Elisa Carrió. Van a terminar condenados por delitos de lesa humanidad estos sectores, dijo Carrió anoche. ¿Te preocupa eso, Claudio? Sí, sin duda. Sin duda me preocupa por mis hijos, me preocupa por mis nietos, me preocupa por millones de argentinos que pueden, desde ya, a través de esas políticas, que producen esa desigualdad social tan grande, ¿no? Donde la gente pierde el trabajo, la gente tiene, de alguna manera, vuelve una desnutrición muy grande a nuestro pueblo, pero aparte cuando, en forma democrática, salís a la calle a tratar de modificar eso, lo que esta gente te está diciendo que va a ser, no podemos permitir que vuelva ese tiempo. Nos costó mucho y tenemos que hacer todo lo posible. ¿Y por qué vos creés que muchos de estos sectores sociales se dejan seducir por esos cantos de sirena que quieren retrotraer a la Argentina a los momentos más oscuros? Hay algunos que les conviene desde lo económico, hay otros que ideológicamente se sienten cómodos con esa forma de fascismo, y creo que una gran mayoría termina acompañándolos porque hay un operativo mediático tan fuerte a nivel de todo el continente, no solo de la Argentina, pero de todo el continente, pero haciendo eje en la Argentina, un grupo de mercenarios de la información, nos dejamos así a un grupo de medios. Los hemos visto ayer a... Un grupo de medios. Ayer los vimos a cara descubierta, ayer, ¿viste cómo se decían? Sí, sí. Sí, sí, sí. No, si me ponen un palo verde, entrego a mi madre, una cosa espantosa, ¿no? Sí, sí, que compra tal y que compra al otro, y ellos son tan vendibles, ¿no? Pero bueno, eso hace que ciertos sectores que se terminan perjudicando cuando llevan adelante estas políticas de derecha, igual tal vez lo terminan acompañando, ¿no? Eso es lo que tratamos y tenemos que intentar hacerle ver a la gente para que no los acompañen. Claro, claro, claro. Y yo creo que si bien es cierto que Carrió debe estar haciendo su juego, también es importante que lo manifieste, ¿no? Porque uno puede tener mil diferencias con Elisa Carrió, pero que es alguien de la democracia no tenemos duda. Más allá de algunas chanchadas que ha hecho, ¿no? Como en su momento la morsa, la operación de la morsa y todo eso. Sí, usando su casa y... Pero bueno, es bueno que de ellos mismos también se diga lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Entonces la gente va a tomar más consciencia. Bueno, para ir cerrando, Claudio, agradeciéndote estos minutos de charla. A las 4 de la tarde se hace esta reinauguración allí en el Espacio de la Memoria, del Deporte y los Derechos Humanos. ¿Y qué podemos contarle hoy a la audiencia respecto de la política en la ciudad? ¿Vos sos alguien que participa del armado en la ciudad? ¿Todavía no se ha definido un candidato? Hay algunos nombres dando vueltas. Sí tiene candidato el oficialismo con Jorge Boga Macri. ¿Qué visualizas ahí, Claudio? A ver, tal vez en el día de mañana, última hora, ya se tenga un poco más en claro va a haber una reunión en el Partido Justicialista de los que integramos el Frente, los partidos que integramos el Frente, y ahí vamos a tener un poquito más en claro. Desde ya que nosotros estamos esperando la definición a nivel nacional, y después, a partir de eso, bueno, que compañeros o van a las PASO, o ojalá sea una lista única para que todos juntos podamos enfrentar a esta derecha que desgraciadamente está amenazando con volver. Claudio Morreci, gracias, eh. Un abrazo grande. Un abrazo grande. El legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Morreci, que hoy, este, justamente va a estar reinaugurando el espacio allí de la memoria y al deporte y los derechos humanos en la ex ESMA. Muy lindo lugar, se los recomiendo. Hay un lugarcito ahí para fútbol para todos, para este humilde relator, así que, este, pueden darse una vuelta también por allí para visualizar eso. Y algunas definiciones que tienen que ver con la política de capital. En las próximas horas se va a saber quién es el candidato y a esta hora hay una reunión clave, eh, entre Máximo Kirchner y Daniel Filmus porque, este, según entiende Cristina, el mejor candidato a jefe de gobierno para la Ciudad de Buenos Aires sería Daniel Filmus, eh, atentos a esta primicia que les brindo en la tarde de Caput. 14.30, hacemos otro alto en el camino después transitamos la parte final del programa. 25 grados y es junio, che, qué bárbaro. atentos a la luna. 15. ambitions�la. 25.00, 25.00,